Aquí, en el oficin teatro de Puerto Plata, fuerte el aplauso para el emporio, Luis Madrana El rey miras del espectáculo dominicano Ahora sí, vamos a presentar al artista que viene a continuación en este Urban Fest, Darlin Viene Darlin, 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 Darlin Viene Darlin, 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 Darlin Viene Darlin, 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 Darlin Buenas noches, mi gente, una bulla ¿Qué es lo que está pasando? Si hablan de problemas, yo tengo un resguardo que no me puede ni topar Y ese resguardo es la bendición de Jehová Le envidia hoy en día, es una enfermera Ponga hasta el traje de oxígeno que después de esta no van a poder respirar Ponga hasta el traje de oxígeno que después de esta no van a poder respirar ¿Cómo dice? ¡Vamos! Muera, 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 vivo como tú quisieras ¡Tú quisieras! Muera, muera, viviendo los de la noche entera Oye, empezaron criticándome, ahora están copiándome Estaban subestimándome, ahora vive salteándome Oye, hace rato que no estoy en gente Por mí si tú quieres tírate de un puente Emisiones permanentes, porque yo siempre os pego lo suficiente Situación monetaria Poniéndole cerito y cerito a mi cuenta bancaria Oye Ahora yo soy toda una empresaria, una empresaria La verdadera era así, controlando el área ¿Qué es lo que dice? Y estamos celebrando ¡Vamos conmigo, vamos! ¿Cómo dice? Muera, muera Vivo como tú quisieras ¡Tú quisieras! Muera, muera, querocé la noche entera Muera, muera ¡Oh, oh, oh Muera, 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 muera Buena noche, mi gente Para mí es un placer estar aquí Es mi primera vez en Puerto Plata ¡Una bulla para mí no me lo merezco! ¡Gracias! Es mi primera vez que estoy haciendo la correntita